Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Ni una vuelta más, vivas nos queremos! ¡Ni una vuelta más, vivas nos queremos! ¡Ni una vuelta más, vivas! ¡Ni una vuelta más, vivas nos queremos! Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes. Señor, señora, no sean diferentes. Señor, señora, no sean diferentes.